El área se encarga de la integración de información meteorológica a base de datos para su posterior estudio, análisis y explotación que permite la toma de decisiones. Entre los diversos productos que arrojan información de importancia para la población destacan El monitor de sequía en México. Se recaban los datos sobre las áreas del país que se ven afectadas por esta condición y que desde febrero del 2014 se publica de manera quincenal. El pronóstico climático estacional. Este se realiza mediante la integración y uso de datos de pronóstico estadístico y pronóstico dinámico que a su vez brinda la perspectiva de lluvias y temperaturas en cada estación del año. El reporte del clima en México. Publicación mensual y anual que describe el comportamiento de las principales variables meteorológicas en el país. El Boletín Semanal del Estatus del Niño. Oscilación del Sur. Informa acerca del comportamiento y pronóstico estacional de uno de los principales moduladores del clima a nivel mundial.